Cientos de niños vulnerables bajo el cuidado del ayuntamiento de Lambert en el sur de Londres fueron sometidos a una crueldad terrible y abusos sexuales durante varias décadas en una escala que era difícil de comprender. Esto lo señala un informe de investigación independiente que encontró más de 700 denuncias de abuso sexual contra cientos de empleados e individuos relacionados con solo tres hogares en la municipalidad. Es probable que la verdadera escala de abuso sea mayor, según señala el reporte que fue dado a conocer ayer. Según los hallazgos, el ayuntamiento de Lambert había permitido que la violencia y la agresión sexual florecieran en las residencias de sus niños. No había actuado contra los abusadores conocidos ni había abordado la cultura brutal, dura y punitiva de sus hogares, con consecuencias devastadoras para muchos niños bajo su cuidado. Es difícil comprender la crueldad y el abuso sexual infligido a los niños bajo el cuidado del ayuntamiento de Lambert durante muchos años por parte del personal, los cuidadores de crianza y sus familias, así como los voluntarios en entornos residenciales, concluyó el informe. La mayoría de los niños habían sido atendidos por estos centros del ayuntamiento de Lambert después de sufrir violencia y negligencia bajo miembros de su propia familia. En este sentido, el informe señaló que para algunos la experiencia que tuvieron en los hogares de residencia fue peor que vivir en casa con sus familias biológicas. El ayuntamiento de Lambert falló en múltiples ocasiones en proteger a los niños, incluyendo el empleo de personal que sabía que representaba un riesgo para los infantes. No investigó a los empleados sospechosos de abuso sexual y exponía a los niños a situaciones en las que se sabía que estaban en riesgo de abuso. Durante 40 años, solo un empleado fue sancionado por su participación en catálogos de abusos. Seis perpetradores de abuso sexual relacionados con hogares de Lambert, algunos de los cuales eran empleados de la alcaldía, fueron condenados por abuso sexual entre los años 1994 y el año 2019. En este reporte también se critica la inspección de los servicios para niños OFTED y sus predecesores por no hacer lo suficiente para identificar las fallas graves en los servicios y las prácticas del personal. Y a la Policía Metropolitana también se le señala por no investigar adecuadamente los vínculos entre los delincuentes identificados en investigaciones penales separadas.